Todos los fans, me encuentro aquí en Bayfront Park New Jersey más feliz de la cuenta con mi bella mamá adoptiva Marjorie, el bellísimo Arturo Sandoval, Joe Carollo y Máfio, así que estamos aquí celebrando en grande este año nuevo 2023 y yo tengo muchas expectativas para este año nuevo, Marjorie cuéntame, cuéntame porque tú eres la estrella detrás de un gran hombre que ha hecho esto posible, cuéntame cómo se siente estar aquí hoy. Bueno, pues yo estoy muy feliz esta noche, no solamente por tener esta cantidad de público maravillosa, sino contar hoy con la presencia de grandes estrellas como el señor Arturo Sandoval, como Máfio y tantos otros que nos están acompañando la noche de hoy, yo creo que estas cosas no se dan mucho, así que esto pertenecerá para los libros de la historia de la ciudad de Miami y para todos ustedes deseo mucha salud, pero sobre todo mucha paz y mucha unión familiar, entre todos nosotros. Arturo, Arturo. Qué lindo, qué lindo, bueno pues estoy muy feliz de estar en Miami, un pueblo que quiero tanto, viví aquí mis primeros 20 años en los Estados Unidos y extraño mucho Miami, todavía tenemos un lugarcito aquí, venimos a menudo cada vez que podemos, pero bueno, mi trabajo me llevó a vivir en Los Ángeles y allí estoy viviéndolo por 13 años. Arturo, lo único que yo quiero es que tú me toques unas notas ahí de esa trompeta, por favor, vamos, a la una. Excelente, el maestro Arturo Sandoval, no se lo pierdan en el escenario aquí en Bayfront Park New York City y Joe, cuéntame, qué se siente ser el grandioso detrás de este evento. Bueno, soy una persona que dio puesto aquí para poder ayudar y llevar cosas como esta a nuestra gente, pero estoy tan agradecido de mis artistas como Arturo Sandoval, como Mafio, Willy Chirino y tantos más que están aquí esta noche, que cuando los llamamos enseguida dijeron presente estaremos ahí. Así es Joe, porque tu palabra es un hecho y cuando las personas que Joe contacta dicen que sí, es un hecho y por eso este evento aquí ha sido posible y estamos tan felices de poder celebrar con toda la ciudad de Miami y con todos ustedes Toro fans en casa. Mafio, cuéntame, cómo se siente compartir esta noche con la ciudad de Miami. Mira, la verdad que Miami se ha convertido en mi hogar, me mudé aquí hace 11 años y el amor que Joe me ha dado a mí ha sido como de familia y cuando él me hizo la llamada, él me dijo, Mafio, ¿tú crees? Así bien humildemente, ¿tú crees? Y yo dije, como buen dominicano, yo dije, coño, yo, claro que sí, claro que sí, para lo que tú quieras, tú me tienes aquí para lo que tú quieras y la verdad que para mí soy dominicano y Miami se ha convertido en mi hogar. ¿Cómo dice el coro? Aló, me llamo Cristina, 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 Cristina. Y como dice nuestra querida Marjorie Carollo, esto es nuestro comisionado que no le gusta el aire acondicionado porque trabaja aquí dentro de nuestra comunidad para todos ustedes en casa. Así que con eso nos despedimos y seguimos de fiesta. Despídense de nuestro Taron Pans que seguimos celebrando 2023.